¿Por qué una pareja debe combinar sus finanzas? Trabajando independientemente o el uno contra el otro no va a funcionar bien. Tenemos que empezar con tu esposa o tu esposa cambiando los pronombres. Ya no es mi dinero o tu dinero o tus deudas o mis deudas. Es nuestro dinero, nuestras deudas, nuestro plan para el futuro, nuestras finanzas. Así que empiecen a poner sus votos matrimoniales en práctica. Empiezan a construir esa vida unidos a la que se comprometieron para bien o para mal. Así que muchas gracias por escucharme hoy. Que Dios los bendiga y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.